Yo soy el doctor José Manuel Mireles Valverde, soy uno de los consejeros generales del Consejo Ciudadano de Autodefensa. Soy el presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Secundaria de Tepalcatepec. Tenemos 760 padres afiliados. Estamos aquí en una de las posiciones desde las cuales estamos vigilando la tranquilidad de nuestro municipio y de que los miembros de la delincuencia organizada, de cualquier cártel que se trate, no vuelvan a invadir nuestra vida, nuestra propiedad, ni a nuestra familia. Desde hace 12 años aproximadamente, los diferentes cárteles de la delincuencia organizada se han disputado esta región. Ha habido muchas guerras entre ellos, pero no se metían con la población civil. Los primeros que estuvieron aquí, que fueron los Zetas, eran mucho, demasiado malos, porque ejecutaban y descuartizaban a sus víctimas, aún después de que pagaran los rescates que pedían por la gente de aquí. Después un grupo de ciudadanos se organiza, apoyados por otro cártel en aquellos años, que se llamó La Familia, y los desplazaron, los eliminaron y se fueron. Posteriormente, el cártel de la familia se divide en dos, que es el cártel de los caballeros templarios y también el cártel de la familia propiamente dicha. Y aquí se posesiona el cártel de los caballeros templarios. Hace aproximadamente tres años y medio, cuatro, estos señores hacen una asamblea en Tepalcatepec y en cada uno de los municipios de la región de esta Tierra Caliente, con toda la gente productiva de la comunidad, que son los ganaderos, los empresarios, los industriales y hasta los taxistas. Donde les garantizaron que nadie los iba a molestar, que nadie les iba a faltar al respeto, nadie les iba a exigir dinero, nadie los iba a secuestrar, nadie los iba a ejecutar. Y alguien les preguntó a ellos que de qué pensaban vivir, si ya venían a apoderarse del pueblo y no iban a atacar a nadie, entonces de qué iban a vivir. Y uno de ellos le dijo a la comunidad que su negocio iba a ser único y exclusivamente con los narcotraficantes de la región. A lo cual la población civil dijo, pues mientras no te metas conmigo, todo está bien. Y honestamente los veíamos pasar por las calles bien armados, varios camionetas, con muchas personas armadas, pero como si fueran fantasmas. Como no se metían con la gente, no había problema. El problema empezó cuando a raíz de tantas ejecuciones de los narcos, los que no murieron, mejor decidieron abandonar el país. Y como ya no había narcotraficantes a quien pudieran explotar o de quien mantenerse, empezaron a explotar a la comunidad. Empezaron a pedirle cuotas, derechos de piso, permiso por vivir a toda la gente del pueblo. Desde el señor que se mantiene vendiendo jitomates en el mercado a los grandes empresarios que tiene nuestra región. Algunos de ellos los secuestraron hasta dos veces, le sacaron lo que tenían que sacar. Y así siguieron viviendo estas gentes. Ninguna autoridad pudo cumplir con su función porque todas las autoridades, tanto municipales y estatales y federales, eran parte de estos cárteles. O estaban en la nómina de estos cárteles. Eso no lo sabíamos entonces. Pero sí lo asumíamos. Porque da la casualidad que entraba personal federal, entraba personal militar. Y nunca los encontraban. Pero nosotros sí los veíamos donde se sentaban a almorzar y a desayunar con ellos. La situación empeoró cuando estos señores, no tan solo con quitarle el dinero a la gente desde la más jodida hasta la más acomodada, empezaron a meterse con la familia. Empezaron a violar niñas de 11 y 12 años. Nada más en mi secundaria, motivo por el cual yo soy parte del Consejo Ciudadano, en el mes de diciembre fueron violadas 14 niñas en el municipio de Tepalcatepec, entre 11 y 12 años. Bueno, varios grupos de Tepalcatepec ya teníamos desde hace seis meses la intención de hacer algo para sacudirnos esta situación, pero todos habíamos tenido miedo. Todo el tiempo habíamos tenido miedo. Se empezó a hacer un movimiento nocturno, muy discreto. Discreto porque no lo descubrieron. Hasta el día mismo en que estalló el levantamiento, de visitar las familias. Tepalcatepec, pero fue una organización que nosotros admiramos mucho y que nació entre los socios ganaderos de aquí de Tepalcatepec. De tal forma que el 24 de febrero a las 9 en punto de la mañana había 80 ganaderos aquí, pero ya con camisetas de policías comunitarios. Ya tenían aquí la gente que venía por la cuota de todas las vacas que se vendían. Tenían que pagar mil pesos por cada vaca que vendieran. Los carniceros tenían que dar 15 pesos por cada kilo de carne que vendían. Los tortilleros tenían que pagar 4 pesos por cada kilo de tortillas que vendían. Esos señores de aquí de Tepalcatepec se daban 30 millones de pesos al mes, nada más de estos tres negocios. Sin contar lo que pedían a veces a cada familia. Había familias que tenían que pagar 10 o 20 mil pesos mensuales. Ya nos tenían medido los metros de frente de las casas de nosotros porque ya íbamos a pagarles por metro de vivienda que teníamos en la calle. Ya nos habían asignado 500 pesos mensuales por cada carro que tuviéramos. A los niños desde el kinder hasta la preparatoria tenían que pagar 20 pesos todos los lunes. O sea, ya teníamos que pagar por poder vivir. El problema realmente no explotó por la cuestión de las tarifas del ganado. Porque si a un ganadero le pedían mil pesos por una vaca que vendiera, el ganadero al que le compraba la vaca le decía, ¿sabes qué? Son mil pesos extras que hay que pagarles al crimen organizado. El tortillero nunca perdió un centavo. Porque los cuatro pesos de kilo que le pedían, nada más se los subía a la persona que le comprara el kilo de tortillas. Y los carniceros igual. Le subieron los 15 pesos que los gatilleros le pedían por cada kilo de carne que vendían y nunca perdieron. El problema les tronó cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían, me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa sí se va a quedar conmigo varios días. Y no te la regresaban hasta que estaba embarazada. Ese fue el problema detonante de la situación en Tepalcatepec. Porque así como le llegaban a la gente pobre de los ranchos, así le llegaban también a los ganaderos más ricos de Tepique. Y obviamente esta gente con mucho poder económico, tenemos ganaderos que tienen más de 200 empleados en sus ranchos. ¿Ustedes creen que se iban a dejar? No, eso ya no era posible. Hubo quienes los enfrentaron verbalmente y le dijeron, oye, te hemos pagado cada vaca, pero te estás metiendo a la familia y eso no lo vamos a permitir. Al último ganadero al que se le metieron a su casa, les dijo lo mismo, yo personalmente voy a acabar con ustedes. Uno. El movimiento reventó a los ocho días de esa última metida de ese señor a la casa de un ganadero. Pero cuando aquí se destapó el movimiento, ya se tenían gente cuidándole las casas de todos los gatilleros que había en Tepalcatepec. Y fue un movimiento rápido y simultáneo. Ese día se detuvieron bastantes personas, bastantes personas del crimen organizado. Se les decomisaron armas y se les decomisaron vehículos. Todas las personas que se detuvieron ese día se les entregaron al ejército. El ejército las entregó al Ministerio Público Federal de Apatzingán, Michoacán, a la Judicial Federal. Y a las doce de la noche todos estaban libres. Decidimos que estaba mala situación, que teníamos en contra al mismo sistema de gobierno, al mismo sistema que nos debía defender. Ustedes preguntarán, si aquí había Ministerio Público, ¿por qué no levantaban denuncias? Las personas que tuvieron el heroísmo de ir a presentar una denuncia amanecían muertos con todo y familia. Y la demanda que habían presentado aparecía en el quicio en la puerta de su casa hecha pedazos. Hubo denuncias en que solamente había dos personas en esa denuncia sin testigos. El padre que estaba poniendo la demanda por violación de su hija menor y el agente del Ministerio Público. Nada más eran dos personas las que estaban. Aún así, el padre amanecía muerto y la denuncia hecha pedazos en su casa. ¿Qué quiere decir? Que todas las fuerzas del Ministerio Público, del Estado, el Federal, las policías municipales, la Policía Judicial, la Policía Federal, todas pertenecen al crimen organizado en Michoacán. Y no hablo exclusivamente de Tepalcatepec, de Michoacán. Hubo acuerdos previos al 24 de febrero. Se iba a levantar simultáneamente Buenavista, Pastingán, Cualcomán y Tepalcatepec. En Cualcomán los descubrieron, los amenazaron y nadie se movió. En Apatzingán los descubrieron y los delincuentes se disfrazaron de comunitarios y se estuvieron al entrar al municipio. Y todavía hay algunos que usan camisetas de policía comunitaria en Apatzingán, pero con letras rojas dice, en contra del mal gobierno. Esos son los sicarios. Esos son del crimen organizado. Esos son los caballeros templarios. Solamente nos levantamos en armas ese día, Buenavista, La Ruana y Tepalcatepec. Ahorita ya, el 31 de mayo, entró Cualcomán. Hace tres días entró Chinicuila y su cabecera municipal, Villa Victoria. Hubo un aparato gubernamental grandísimo. Se mencionó en toda la prensa nacional que la Secretaría de Gobernación y la Defensa Nacional iban a venir a desarmar a los comunitarios y a los grupos de autodefensa. Hubo páginas completas, pero no hubo una sola página. Es más, no hubo ni un solo renglón que dijera que iban a venir a desarmar a los delincuentes o al crimen organizado. Y todavía está la fecha. Ellos consideran una batalla llegar a pueblos que ya habíamos logrado la paz con la sangre de nuestros hermanos. ¿A qué vienen? Miren, voy a seguir una idea. Que una persona, que un policía comunitario de Cherán o de Nahuacen, uno de la meseta Purépec, se dijo un día bien claro, nosotros, el pueblo, si queremos defendernos, necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros no mandamos a ningún indígena a Nueva York a que lo preparara la excelente policía de Nueva York para que aprendiera tácticas sobre la delincuencia. Dijo, nosotros no le pagamos tampoco al presidente de Nueva York porque nos mandara gente a que enseñara a nuestros policías cómo combatir la delincuencia. Dijo el señor, nosotros simplemente nos armamos y los sacamos. Y eso se hizo igualmente aquí en Tepalcatepe, en Buenavista y en La Ruana. Así de simple. No tenemos tácticas, no somos militares, no somos guerrilleros, yo soy médico cirujano, otros compañeros son ingenieros, otros son agrónomos, otros son maestros, otros son ganaderos, otros son empresarios. Ninguno de nosotros tiene conocimientos en tácticas militares. Simplemente observamos lo que hicieron los Purépechas y nosotros dijimos, si ellos pudieron, nosotros, ¿por qué no? Y hablaron con lógica, de veras. ¿Cuántos años duró en la jefatura del gobierno capitalino los disquentrenadores que trajeron de Nueva York para combatir a la delincuencia? Les pagaron tres años por estar en México y la delincuencia, en lugar de disminuir, aumentó en México y aquí es lo mismo en Tepalcatepec. Cientos de veces llegaban los militares, nunca agarraban a nadie y se volvían a ir. Yo un día le pregunté a uno de los delincuentes de aquí de Tepalcatepec porque, quieras o no, teníamos que convivir con ellos. Le dije, ¿cómo es posible que vengan cientos de operativos al año tras de ustedes y nunca agarren a uno? ¿Saben qué contestó? Doctor, lo que usted no sabe es que el mismo, el mismo que le mande el mensaje al general de la 21 zona militar en Morelia de que vengan a Tepalcatepec por nosotros, es el mismo que nos mande el mensaje a nosotros para que desocupemos Tepalcatepec. ¿Qué quiere decir? Que hasta allá está el crimen organizado, hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Gracias! Gracias.